La verdad contento porque tenemos una adquisición muy importante que es el FugTrack, que es algo que se hizo a través de eventos y bueno, con muchos gustos que va a tener dentro de nuestro club. La idea es, obviamente, poder utilizarlo en todas las subcomisiones dentro del club, porque la verdad que el predio es grande y las necesidades son muchas y el poder trasladar a veces lo que es nuestra cantina es muy importante y aparte la gente va a trabajar mucho más cómodo. ¿Ya lo estrenaron? Lo usamos en eventos, todavía no lo usamos, pero sí lo pudimos utilizar en el Argentinito, aquellos que vinieron a disfrutar del torneo, obviamente que lo vieron y la verdad que fue muy lindo y muy contentos quienes trabajaron dentro del FugTrack. Bien, imagino que las propias subcomisiones son las que lo pedían, ¿no? Obviamente, yo creo que ahora van a tener que organizarse para pedirlo, pero bueno, el uso va a ser muy importante y yo creo que lo vamos a disfrutar todo dentro del club. Bien, ¿de cuánto es la inversión? De más de 2 millones de pesos. Bien. En la compra y obviamente después en el armado que dice, por ahí le voy a contar un poquito. Y la idea también es algo que le voy a comentar ahora, es vamos a armar un patio de comida en la pileta, así que durante el verano lo vamos a estar utilizando acá en el frente de nuestro predio con la pileta y bueno, veremos después cómo lo armaremos, después lo anunciaremos bien. Muy bien. Sí, sí, esta adquisición de alguna manera facilita el trabajo a todo un equipo enorme que trabaja en gastronomía y es una herramienta más, ¿no? Que tiene la gente de Argentina. Sí, la idea desde el punto de vista de eventos es, bueno, fue obviamente ayornarnos un poco a las modas, a las modas urbanas y poder ser parte también de las grandes ferias gastronómicas que también están siendo un furor en San Carlos y en la zona, poder tener presencia y obviamente que brindar también una mejor calidad de trabajo porque no es lo mismo acarrear todas las cosas por separado que directamente tener todo en el foodtruck con el equipamiento que tiene. ¿Qué equipamiento tiene? Hoy en día cuenta con una freidora, una plancha, hornalla, horno, una plancha superior arriba del horno y carlitera. Bien, ¿y una heladera? Y aparte de bebida, una heladera y vamos a incorporar una chopera también para ofrecer reservas atiradas. Bien. ¿Cuántas personas trabajan aquí cómodamente? Cómodamente entre 3 y 4, ¿sí? Es más o menos la idea, los puestos de trabajo estipulados. Bien. A esto hay que sumarle otro carro complementario que tienen ustedes para el traslado de también material, ¿no? Se puede, se puede complementar, bueno, desde ya con la cámara que cuenta eventos, que es para, bueno, mantener bebida refrigerada, comida, todo lo que necesite frío. Y llegado al caso se puede complementar con algún otro tipo de estructura de soporte, ¿sí? Bien. Pero el armado se hace arriba del foodtruck. Bien, recorrimos, el interior es muy fuerte, ¿no? Está muy bien equipado y digo, no es algo endeble. No, no, no. Evidentemente se puede trabajar con mucha comodidad. Sí, 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 sí. Yo creo que va a facilitar y nos va a permitir también ofrecer a quienes contraten un servicio gastronómico, ya sea para un evento social, un 15, un casamiento, ofrecer un plus, una diferencia, algo que distinga el evento. Es un mimo, digamos, y me parece que puede ser de mucha utilidad para la comida rápida, para el momento del trasnoche y obviamente para ofrecer cerveza tirada que también es una buena noticia. Muy bien. Darío, en base a las explicaciones dadas por Gisela, hay un proyecto que mencionaste así al pasar. La idea es ponerlo en práctica rápidamente, que es una suerte de un patio de comidas aquí en el Polideportivo de Argentino con este foodtruck. Sí, la idea es, primero ahora en el verano, como se paran todo lo que es deporte ahora, poder utilizarlo para la parte de pileta, el patio de comida que se haría de acá adelante en el frente del club y, bueno, aprovechar esta inversión, lo que es muy importante. Pero en la parte de eventos, el fin de semana estamos invitados por San Carlos Foodtruck, así que allí se va a estar presente con el foodtruck para poder ya utilizarlo por primera vez fuera lo que es el club, ¿no? Muy bien. Bueno, se viene el San Carlos Foodt, organiza el gobierno de San Carlos Centro y van a estar estrenando entonces este camión y todos los que vean distintivos, simpatizantes de Argentina seguramente se van a acercar. Exactamente. Obviamente que los invitamos a que se acerquen y a verlo y, bueno, tiene los colores que identifica nuestro club, ¿no?